El azulito que pasó, el que andaba ahí en Chulavista, ¿no? El de los Rines, Tornasol Un saludo para la banda Max Junior, vamos Max Junior El de los Rines, Tornasol Que te vayas bien, que te vayas dentro de un mes, pues, y así va la mierda, pues Y así va la mierda Y así va la mierda Y así va la mierda Y así va la mierda